Acción Cultural Popular Acción Cultural Popular es una organización que es una obra de la Iglesia Católica y que surge en 1947 en Zutatensa. Surge y se hace muy famosa a partir de un proyecto educativo a través de la radio que fue conocido como Radio Zutatensa. Esta organización tuvo vigencia hasta 1994 más o menos y a partir del 2012 fue que la relanzamos con escuelas digitales campesinas ¿Escuelas digitales campesinas en qué consiste? Consiste en una serie de cursos que los campesinos pueden hacer en distintos medios. Uno de esos medios es una plataforma que se puede acceder por internet de manera muy sencilla, es una plataforma abierta y que está pensada para que un usuario que nunca tuvo contacto con un computador pueda acceder a ella. Una de nuestras principales alianzas es con MinTIC a la hora de la sesión de espacios de infraestructura para poder trabajar y para poder establecer sedes de escuelas digitales campesinas. Nosotros creemos en el fortalecimiento de las habilidades de liderazgo en los jóvenes para que ellos se puedan convertir en multiplicadores del proceso con sus familias y con sus comunidades. Bueno, pues en las clases de constitución vamos a Video Digital, la sala de computación y allá hay una plataforma en la que nos escribimos para entrar a este curso de Paz y Confidencia, que es lo de Mundos Rurales. La plataforma es interactiva, es muy colorida, digamos, linda actividades como son las sopas de letras, videos, cuentos, etc. Entonces es que, digamos, no lo aburen a uno aprendiendo, sino, digamos, lo distrae y a la vez de que vierte, pues sí no aprende. Las personas que ingresan a la plataforma pueden encontrar cursos de alfabetización digital, que eso quiere decir el uso del computador, el uso de internet en el campo, sobre todo ese es el enfoque que se le da. Hay otros cursos como ser liderazgo, conocimiento del medio, paz y convivencia, adaptación al cambio climático. La idea es que estos estudiantes lleguen a sus padres, a sus familias que son de origen netamente campesino, que viven de la agricultura, de la ganadería y pues ahora la minería, y que ellos realmente no tienen acceso a la tecnología. Se les dificulta muchísimo, entonces estos muchachos, la esperanza o la apuesta es a que estos estudiantes se conviertan en esos facilitadores. Es muy importante destacar que este programa es mucho más que un curso. El curso es apenas el comienzo de un proceso en el cual los campesinos adquieren nuevas habilidades que les permitan impulsar proyectos, que permitan la transformación positiva de sus comunidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!